Música Mi nombre es Alicia Mayer, soy directora de la Escuela de Extensión Universitaria aquí en Canadá. Música Nosotros como UNAM Canadá somos parte de México. Estamos inscritos en Canadá, pero somos una de las 14 sedes que tiene la Universidad Internacionalmente Hablando. Música Y nuestra oferta es muy amplia, básicamente lo más importante para nosotros es impartir el español al público canadiense y el inglés y el francés a los jóvenes pumas que nos visitan en el programa de verano y de invierno todos los años. Música Somos un centro muy conocido dentro de la región francófona. Tenemos ya público que nos viene siguiendo desde hace muchos años y que forma parte de nuestro público interesado en exposiciones, en conferencias, presentaciones de libros y en todas las actividades que tenemos. Música Canadá es gigantesco, ¿no? No puede una sede tan pequeña como la nuestra abarcar todo Canadá, digamos hasta Vancouver, ¿no? Pero sí lo que tenemos cerca, que es Toronto, que lo tenemos a tres horas, o Montreal, que lo tenemos a dos horas. También nosotros estamos haciendo nuestros esfuerzos porque nos conozcan universidades de primer nivel, ¿no? Como la Universidad de Montreal, la Universidad de McGill, la Universidad de Toronto, que es la universidad más importante del Canadá. Entonces, estamos haciendo este esfuerzo para que nos conozcan. Ahora, las que sí nos conocen, pues generamos respeto. La Universidad Nacional Autónoma de México, en general, pues es muy conocida. La universidad que para nosotros es la más importante de Latinoamérica y una de las más importantes del mundo. Y el nombre de la UNAM suena y la conocen a nivel de universidad, por supuesto que sí. Música Vengan a conocer la UNAM Canadá. Es una institución muy generosa. Es una institución que está creciendo y que no solamente está creciendo en números, sino también en importancia. Música